Y estamos ya en línea precisamente con Juliana, la encargada de este edificio de Recoleta. Juliana, María Eugenia la saluda. Buenas tardes y gracias. Mil gracias por atendernos. Hola, María Eugenia. Buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Qué pasó? ¿Me puede contar? Sí, acá yendo a la psicóloga porque estoy con psicóloga y psiquiatra. Todavía estoy en tratamiento de rehabilitación y va a ser tres meses ya de eso. No fue así como relató usted. Cuéntame. Fue el día 10 de mayo a las 7 de la tarde me llama una propietaria que el ascensor de servicio no funciona. Entonces yo subí por el ascensor principal hasta el 11 piso y voy bajando la escalera revisando puerta por puerta donde está abierta o qué pasó. Sí. Y encuentro en el tercer piso en par en par abierta. Ajá. Yo no sé quién dejó abierta. Si fueron los padres o los hijos, no sé. No te sé decir. Pero toqué el timbre. Ahí en el edificio no hay un tacho grande de la escalera siempre hay un tacho grande de basura. Sí. Y antes del tacho, dos escalones antes del tacho, yo de ahí le toco el timbre. No bajé al palierro en la puerta de ellos. De ahí me hablé a la chica. La chica me atendió. Toqué el timbre, abrió la chica la puerta y asomó la cabeza. ¿Qué necesita? Me dijo. Y le dije, mire cómo dejaron el ascensor. Le dije, en par en par abierto. Acá vivimos mucha gente, le dije. Y es muy importante cerrar y prestar atención en cerrar bien el ascensor. Le dije nada más y me fui. Correcta. O sea, usted fue, digamos, medida correcta. No le insultó. No corresponde. Como encargada es mi trabajo que funcione todo normal. Los ascensores, la bomba de agua, todo, todo. Es mi responsabilidad vigilar y atender que funcione todo. Es mi trabajo. Bien. Bueno, después de eso, yo fui a sacar la basura, todo bien, todo tranquilo. Después al día siguiente yo trabajé normalmente en mi horario de trabajo de 7 a 12 en la mañana. Todo tranquilo. La chica la vi que ya subía en la fundi como siempre, fue al colegio. Los padres, o sea, que el papá se fue a trabajar, las señores salieron con los perros. No me saludan, pero ellos a veces se saludan y a veces no. Estoy acostumbrada, o sea. Ah, son así, digamos. Sí, sí, sí. Y después a la tarde, a las 4, más o menos 4, 4 y media, yo me olvidé pagar una cuenta. Bajé por el ascensor principal porque estaba apurada, porque a las 5 tengo que empezar a trabajar. Y fui al pago fácil que estaba ahí por Paraná. Sí. Y el ascensor quedó en el tercero, donde vive esta gente. Sí. Y yo amablemente le abrí el ascensor a la señora. No me dijo nada, no me habló, no me saludó, nada. Bajamos normalmente, ella se fue por su lado y yo por mi lado. Bien. Y después, 7 y 20 de la tarde, yo estaba en la puerta del edificio, como siempre, cerca del portero eléctrico, porque a veces me llaman por el portero eléctrico y no, si estoy adentro, no escucho, porque suena, o sea, que se escucha muy bajito. Ajá. Y le dije, ¿por qué me permite atender la puerta? ¿Qué sabe usted con la inseguridad que hay? ¿Quién es la que toca el timbre? Le dije. Bien, muy bien. Y nada más. Después, no sé qué cosa me dijo ella, que yo estuve ahí parada tranquila escuchándola. Después ella se fue para adentro del hall, para tomar el ascensor. El marido le estaba esperando en el hall. Después volvió ella y me dijo así, en tono alto, nerviosa, que va a volver a dejar el ascensor abierto. Ah, que va a volver a dejar. Sí, sí, sí. Y vaya ahora mismo, me dijo, voy a dejar, me dijo. Y vaya a tocarme el timbre a ver con qué te encontrás, me dijo. Y me dijo una mala palabra que no viene al caso ni repetir, señora, porque es muy fuerte. Un insulto de aquellos. Lo que me dijo. Sí, sí. Y le dije, es la tercera vez que le toco el timbre, señora. Le dije, tiene que respetar, le dije. Respectar el reglamento del edificio y respetar a los propietarios e inquilinos que viven en el edificio, le dije. Y tiene que cerrar el ascensor, le dije, no puede hacer esto, le dije, porque no viven ustedes solo acá, le dije. Y yo le hice así con la mano, le dije, ven a la tercera vez que le toco el timbre, le dije y me pegó por la mano. Me dio un golpazo en la mano. Entonces yo agarré, metí la mano en el bolsillo de la campera. Las dos manos tenían el bolsillo de la campera. Y ahí ella me saltó en el pelo con la mano izquierda y con la derecha me dio un puñetazo en la frente. Y ahí me quedé yo inconsciente y ni me acuerdo cuándo me caí, cuándo me tiró. No sé ni cuántos minutos perdí el conocimiento. O sea que la mujer fue aumentando en violencia a medida que pasaban los días, como que lo masticaba, lo masticaba hasta que la agarró usted de la nada y le dio una piña. De 24 horas me atacó esa gente. Yo creo que ellos lo planearon todo para hacerme y estando el marido. Para mí que los dos son cómplices porque ella bajó conmigo al ascensor y no me dijo nada y es una cosa rarísima, ¿entendés? ¿Habían tenido anteriormente algún tipo de conducta así violenta? Nunca. Nunca, nunca. Con nadie. Con nadie. Ni con ellos tampoco. Le hago la última. Usted sabe que fueron echados de la majada. No sé si se van a ir de la Argentina. Sí, sí, sí. ¿Se fueron del edificio? No, sí están en el edificio. ¿Y usted no tiene miedo a algún tipo de represalia? Porque de alguna manera la mujer bien puede entender que debido a esto, en realidad, dicho por la propia Cancillería Panameña, lo echaron al marido. Sí, sí. Ya bajamos. Estoy con una amiga que me está acompañando porque sola no puedo salir porque estoy renga y estoy discapacitada de la mano izquierda. Yo también no puedo hacer cosas pesadas ni agarrarme nada con la mano izquierda. Tengo dos hernias en la cervical, tengo el muslo muy comprometido, golpeado, y tengo el atoma del muslo hasta el tobillo. Y el brazo izquierdo tengo discapacitado, se me duerme, tengo hormigueo. Juliana, insisto, con todo esto que le ocurrió, ¿no tiene usted miedo de algún tipo de represalia por parte de la señora? Sí, yo tengo mucho miedo porque no conozco a esta gente, porque a los dos meses que vinieron del edificio me hicieron esto. Me atacaron a matar. ¿Usted tiene algún tipo de causa penal iniciada contra la pareja? Mire, yo me fui a la comisaría cinco veces a hacer la denuncia que me mandó mi abogado. Sí. Y me dijo, la fiscal ya se va a comunicar con usted. Yo le dije, yo tengo mucho miedo, le dije, necesito un perimetral y un botón antipánico, le pedí. Y me dijo, la fiscal ya se va a comunicar con usted, me dijo. Me tomaron la denuncia, todo, pero nunca prosperó. Después, el 15 de mayo, recién mi hija me consiguió el abogado, porque yo nunca estuve en un caso así, no entiendo nada. ¿Me entiendes? Sí. No tengo experiencia. Y bueno, hablé con el doctor Castillo, me reuní con él, le conté todo. Bueno, ahí recién era que él me mandó a hacer la denuncia correspondiente, digamos, porque la denuncia que yo iba a hacer, no era la denuncia que hicieron, como corresponde. Como yo le nombré que tengo el abogado y qué sé yo, ahí recién me tomaron una denuncia, digamos. Y esta gente, esa noche, cuando yo recobré la conciencia, ellos subieron en su departamento, le fue a pegarme. O sea, no le ayudaron ni mucho menos, le pegaron, se cayó, se quedó inconsciente y se fueron. Según veo el video, el hombre trató de levantarme, de estirarme del brazo, bruscamente, que me dejó moletones en el brazo, derecha. Y ellos arreglaron todo con la policía. Vino la policía, porque yo llamé y hice la denuncia al 911, cuando recuperé la memoria, digamos. Pero yo no sé cuántos minutos ni cuánto tiempo perdí el conocimiento. No sé qué decir. La última. ¿Usted sigue trabajando ahora en el edificio? No, yo estoy en recoso, señora. Estoy renga, tengo discapacidad en el brazo izquierdo. O sea, que está cubierta, digamos, por la... De disco, en la cervical. Está cubierta por la ART, usted no está yendo a trabajar, le siguen pagando el sueldo. Estoy por la obra social, porque la ART se hizo cargo hasta 48 días por mí. Y después, ahora estoy por el ART con psicólogo y psiquiatra. Y después con traumatología, médico de cabecera, kinesiología. Estoy por la obra social, porque no se quiere hacer cargo más del ART. Porque mi empleador, la administradora, me dijo bien la doctora Romero. El experto se llama mi ART. Me dijo, el ART me obliga a darte alta, pero tu empleador, la administradora, tiene que llamar para que te incorpore, me dijo. Me sacó fotos todas de la plana que no está bien. Y la administradora, yo la llamé y me dijo de todo. No voy a llamar, me dijo. ¿Qué te crees vos, me dijo? Que yo voy a estar llamando, me dijo. Vos mañana mismo tenés que trabajar, me dijo. Así me dijo la administradora. Entonces, yo no tenía otra salida y fui al médico de cabecera. Y le mostré todo el brazo, la pierna, todo. Y me dio 30 días de reposo. ¿Cómo se llama la administradora? Y me mandó, se llama Josefina Picasso. Picasso. Y me mandó a hacer todo el estudio, resonancia, todo, todo, todo. Ahora a las seis y media tengo turno con el médico. Y la ecografía de la pierna en la hora social no conseguí turno. Entonces me hice un imán en particular que me paré yo. Y me fui en la hora social por la guardia para que me tenenda un traumatólogo. Y me mandó 10 sesiones de kinesiología. Y sigo con la kinesiología ahora. Una de las últimas. ¿Se comunicaron con usted? Imagino que no, pero igual le pregunto. ¿Se comunicaron con usted en este tiempo el diplomático o su mujer? No, nunca, 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 nunca. Ni la embajada. Yo a la embajada le mandé toda la historia clínica que tengo sosopopiado. Toda la denuncia que hice. Un pendré grabado del video cuando me atacaron esta gente. Y tengo el comprobante que me firmaron y me cesaron por recibido en la embajada. Y hasta ahora no tengo ni una noticia de la embajada de Panamá. A la embajadora le mandé. Le lloré. Yo misma le lloré. Ajá, perfecto. Bueno, la verdad, lamentable, lamentable cómo se ha conducido hasta el momento la embajada. Claramente lo echaron a este diplomático porque no puede más. Entonces, esta noche este señor diplomático llamó a alguien por teléfono y le pasó al policía. Habló 20 minutos, no sé con quién, el policía. Y después arreglaron todo ello como quieren. Porque yo estaba mal, estaba mareada, con mucho dolor. Y estaba desorientada por los golpes que me golpeé la cabeza, la espalda. Todo me golpeé. Y pusieron que era una ruina de dos mujeres. De dos femeninas. Una ruina de dos femeninas. Sí, sí. No, pero usted la atacaron salvajemente, que no es lo mismo. Le dije al policía, no, yo quiero hacer una denuncia penal a esa señora. Le dije, está sin la matura, le dije. No puedo apoyar el pie, el pie izquierdo, le dije. Y me dijo, si usted quiere seguir con eso, me dijo, le voy a llevar presa y va a manitar en un calabozo, me dijo. A usted y a la señora le llevo presa, me dijo el policía. Entonces, por eso me le quedé la otra que aceptar lo que escribió en el acta, digamos. Y después llamé al ART y tardó dos horas en buscarme el ART y me atendieron acá en el CISROY. Esa noche. ¿Alguna otra irregularidad? Porque lo que me está contando es atroz. La amenazaron, coacción. Es atroz, aparte que mi abogado fue a la fiscalía, que está en Deruti, cinco veces fue para reabrir el caso porque ellos lo encarquetaron todo. Y mi hija, Clarice Sofía Gómez, yo soy madre soltera, la crié sola y ella no vive acá. Y tiene un bebé muy chiquita y no puede viajar en Argentina. Entonces, ella se le ocurrió viralizar todo por Twitter, por todo lado. Y el fiscal lo vio eso y ¿sabe cuándo le citó al abogado y a mí? El viernes pasado, el viernes 21, para reabrir el caso. Porque cuando vio eso, que se está viralizando, dijo, oh, este es el expediente que lo encarpetamos. ¿Dos meses después? Así lo dijo, después de dos meses y pico. Ya va a ser tres meses ahora el 11 de agosto de mi sucedido. Y yo estoy muy mal psicológicamente, físicamente. Entonces, estoy muy mal. Decí que tengo buenas amigas que me acompañan, me da apoyo todo el tiempo. Gracias a Dios que tengo buenas amigas. Juliana, la verdad es increíble la historia que me está contando, todos estos detalles. Tiene el micrófono abierto, por si hay algún tipo de novedad. Y ahora esta gente se van a ir, dice, según la nota, lo llevan a Panamá. Yo no sé qué va a pasar con el caso si estos se van. ¿Quién se sigue con la denuncia, con el juicio, qué sé yo, penal? Mire, por lo pronto mejor que se vayan del país, así usted no los tiene cerca. Eso es lo mejor que a usted le puede pasar, me parece, ¿no? Claro, claro. Pero creo que la embajada... Yo quiero que se vaya del edificio porque... Es un terror para mí, una pesadilla bajar de mi casa y tengo miedo de encontrarme por ahí. No, por supuesto. Cuando lo veo a ella, me tiembla todo el cuerpo. Claro, ¿para cómo usted vive en el mismo edificio? O sea, debe ser... Sí, yo vivo sola, señora. No, tétrico, tétrico, encontrárselos ahí. Quiero recordar los nombres. El diplomático se llama Carlos Lawson, la mujer... No, no, no. César Lawson. Ah, César, porque había salido siempre Carlos. César Lawson. No, César Lawson y la señora se llama, la que me atacó, Jessica Giovanna Pineda Quinteros. Perfecto. César Lawson y la mujer Jessica Giovanna Pineda Quinteros. Para que quede bien clarito, ¿no? Sí, señora. Y la... Josefina Picasso es la administradora que a usted la quiere poner a trabajar ya y que no le da más apoyo desde la... Perfecto, divina. Sí, no me dio apoyo en ningún momento. Divina. Ni esa noche que yo le llamé que estaba mal. Bueno, tenemos los nombres. Le pido que llamara a una amiga para que me acompañe al Cilroy esa noche por el ART. Bueno, tenemos los nombres, los hemos dado al aire. Vamos a seguir y le agradezco, vaya ahora al médico, sé que tiene turno ya con el psicólogo. Sí, ya llegué, ya llegué. Le agradezco el tiempo que nos dio. Le agradezco un montón. No. Estoy muy agradecida, en serio. Mediante que se finalizó, ahora se abrió el caso de vuelta. No, 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 no. Y ahora, yo soy paraguaya y hace 34 años que estoy en la Argentina, en Buenos Aires, y en la embajada, ayer vino el abogado de la embajada de Paraguay y me está apoyando también. Ah, bueno, una buena noticia. Así es que me estoy sintiendo ya, sí, sí, contenida. Una buena noticia dentro de todo este terror que está viviendo. Sí, 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 dentro de todo, sí, señora. Juliana, le agradezco una vez más. Bueno, un placer y le agradezco un montón por ayudarme a vilarizar. No, por favor, por favor. Le dejo un beso enorme, cuídese mucho. Juliana. Gracias, tanto. La encargada del edificio de Recoleta es terrible, además, cómo la dejaron en banda. Primero, la bestialidad de este César, no Carlos, César Lawson, la mujer de César Lawson, Jessica Giovanna Pinede Quinteros. La administradora del edificio, Josefina Picasso, digo por si alguno tiene a esta administradora en su edificio. La verdad, una bestialidad. Y la causa que se reabre porque dijeron, che, viejo, la tenemos encajonada desde el 10 de mayo. Patético, patético, cómo han dejado en banda a esta mujer que ha sido salvajemente agredida.